Mes de María, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos el Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dulce Virgen, de purpúreas flores cada día pondré guilnardas hermosas en tus sienes divinas, y me serán regalólas espinas, pues la que nace de ellas pura rosa tanto alcanza en coronarte honores. Tú en galardón lo espero, madre mía, mi frente humilde ceñirás un día. Con flores a María, que madre nuestra es. Con flores a María, que madre nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, más que la luna bella, postrados a tus pies, postrados a tus pies. Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que madre nuestra es. Con flores a María, que madre nuestra es. Oh Santísima Virgen María, madre de Dios y madre nuestra, oh paraíso del nuevo Adán sin serpiente, oh lirio de los valles, azucena sin mancha, flor sin espinas, rosa mística, oh flor de Jesús, palma de cadáez, cedro del Líbano, oh flor de todas las virtudes y árbol de toda gracia, cuyo dulcísimo fruto es nuestro Señor Jesucristo. Siempre te amamos, siempre te invocamos, pero especialmente en este mes de las flores que dedicamos a tu amor. Haz que en nuestras almas florezcan todas las virtudes y fructifique nuestro Señor Jesucristo en gracia y santidad. Y pues eres fuente sellada y pura, no permitas que se sequen jamás en nuestras almas la flor de tu devoción y el fruto del amor a Jesucristo tu Hijo. Amén. Cantemos a María dulcísimos dolores, con flores y más flores, con flores y más flores, cantemos a María dulcísimos dolores, con flores y más flores, con flores y más flores, con flores y más flores, Susana Perlua, Susana Perlua. Día quinto. Consideración del tiempo. Pasa el tiempo y con el tiempo paso yo también. Quince, veinte, treinta, cuarenta años de vida han pasado ya y no volverán. ¿Y cuántos me rectan? No lo sé. Pero sé que son pocos. El tiempo es breve. Yo mismo lo digo. Que los días vuelan sin sentir. Pero en comparación de la eternidad, no sólo es brevísimo el tiempo. Es como nada. Tiempo breve, pero tiempo precioso. Porque en este cortísimo tiempo puedo adquirirme una eterna felicidad. Cada momento bien empleado me puede acrecentar un grado más de gloria. Media hora bien empleada en ajustar las cuentas de mi alma, puede sacarla de los brazos del enemigo y ponerla en las manos de Dios. Un poco de tiempo que destine cada día a la oración, a una misa, a un libro espiritual. Puede tenerme lejos del pecado y asegurarme la salvación. Tiempo precioso, pero tiempo espantoso. En todos los instantes puedo pecar, puedo morir y puedo condenarme. Infeliz de mí, que en tiempo tan corto podía bien hacerme santo y soy todavía pecador. Lo he perdido en vanidades, en niñerías, en diversiones y en pecados. ¿Qué fruto he sacado? Si no pienso seriamente en gastar lo mejor en adelante, llegará día en que pediré a Dios una hora para desquitar lo perdido y esta hora no llegará nunca por toda la eternidad. Ejemplo Oh, cuánto sirve un poco de tiempo bien empleado en honor de María. Dos jóvenes, en un día de vacación, fueron juntos al río Po, que está en Italia, y se metieron en una barca. Uno de ellos dijo al compañero, ahora que no tenemos que hacer y nos hemos divertido bastante, recemos el oficio de la Virgen, según la regla de nuestra congregación. No nos obliga, respondió el compañero. Quiero divertirme hoy, que es día de asueto. No tengo ganas de rezar. Pero el otro, con todo eso, empezó solo. Estando en esto, se turbó el aire, y vino una gran vendaval. Ellos, poco prácticos en gobernar la barca, no pudieron resistir el ímpetu de las aguas, ni llegar a tierra. El bote dio una vuelta y cayeron en el agua. Invocaron ambos a la Virgen, y esta señora inmediatamente acudió. Tomó por la mano al que estaba rezando el oficio, y le sacó del peligro. Esperaba el otro lo mismo, pero la Virgen vuelta a él le dijo, tú no estabas obligado a honrarme, yo tampoco a socorrerte. Oía y veía esto, el compañero salvo, dándole las gracias sin cesar, teniéndose después toda la vida por muy obligado y agradecido. A favor tan señalado, argumento visible del poder y bondad de la Reina del Cielo, pero también premio de la devoción. Obsequio Rezar el oficio de la Virgen, o algunas devociones de las que se acostumbren en sus hermandades. Saculatoria Alcánzanos, Señora, vida inocente y pura, camino seguro y recto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor, María, madre mía, yo te doy mi corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor, María, madre mía, yo te doy mi corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor, María, madre mía, yo te doy mi corazón. Oración para acabar todos los días Acordaos, oh, piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro, haya sido desamparado. Yo, pecador, animado con tal confianza, acudo a vos, oh, madre virgen de las vírgenes. A vos vengo, delante de vos me presento gimiendo. No queráis, oh, madre del verbo, despreciar mis palabras, mas oídlas benignamente y cumplidlas. Amén. Oh, María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, rogad por nosotros, que recorrimos a vos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.